Nos pareció a los cirujanos que era muy importante crear un grupo dentro de la Sociedad Federal de Cirujanos de colaboración humanitaria que llamamos para trabajar en diferentes proyectos. Hay muchos cirujanos trabajando en muchos países africanos, asiativos y africanos. Un proyecto muy diferente es unificar todo eso dentro de un grupo de trabajo y el coordinador de ese grupo, el doctor Carlos Reynard, que ha tenido un papel muy importante también en el desarrollo de todo lo que estamos haciendo durante estos años. Y en segundo lugar agradecer a Juan Carlos Romero y a Fernando Turera, que no habría podido venir hoy aquí, porque ya han sido las dos personas de referencia, un poco de contacto entre el centro de cirujanos y a decir, han sido las personas. Dentro de la situación, fundamentalmente dar las gracias a ellos tres. Hay mucha más gente que está trabajando, pero las cabezas más solos salientes del proyecto lo han llevado ellos tres. Bueno, pues eso, nosotros también, por nuestra parte de máxima satisfacción, yo quiero agradecer por supuesto a la asociación y a las personas que lo han hecho posible, pero también voy a permitir un agradecimiento particular al personal funcionariado y responsable de área de AECID, que ha conseguido hacer ese trabajo de sinergia y de dar forma al convenio que firmamos hoy. Yo creo que es un motivo de alegría y tenemos que celebrarlo. Es una buena noticia para el conjunto de la política de cooperación española, no solamente porque tenemos un documento que marca una relación que va a ser estable y eso nos ayuda a poder trabajar con garantías jurídicas, sino sobre todo porque el trabajo y la tarea que se desarrolla tiene que ver con la defensa fundamental de los derechos humanos especialmente con el hacer posible que las personas de otros continentes y de países en días de desarrollo que no tienen oportunidad de ver cómo, bueno, de oportunidad, de tener una vida digna y sobre todo de mantener y sostener su vida en condiciones saludables, pues puedan disponer de la atención de personal especializado formado, personal local, formado a través de esta capacitación y transparencia de conocimiento. Entonces a mí me parece que es de ese tipo de cooperación que genera unos resultados no solo tangibles, sino perdurables, sostenibles y eso me parece fundamental. Por tanto yo creo que es una gran noticia para la cooperación española que la Asociación Española de Cirujanos y Cirujanas se sume y haya buscado esa cobertura que nos llena de satisfacción y que agradecemos muchísimo que hayáis tomado como referencia esta casa, que es la referencia para muchísimos españoles y españolas de la cooperación española, aunque sabemos que no somos los únicos y que trabajamos con muchas otras silencias. Así que un agradecimiento extraordinario, muchos éxitos, porque además vuestros éxitos van a ser también los nuestros, y sobre todo van a ser el éxito, esperemos, de muchos miles de personas que en estos momentos se encuentran con una dosis de esperanza más bien que nada. Pues muchas gracias.